El Mítin del Sábado 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 Digo lo importante que yo creo que es bueno como una forma de iniciar la mejor forma de enfrentarlo Yo no sé si va a ser la solución pero por lo menos la mejor forma de enfrentarlo ¿Qué dijo el presidente Luis Abinader? Que el liderazgo político debe tener una posición lo más unida posible Frente a esto que está pasando en Haití? Yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente en esto Y creo que lo más conveniente, yo lo he dicho en situaciones nacionales en otro momento Pero lo reitero ahora y vi que Víctor Gómez Casanova también hizo un planteamiento en ese sentido Yo creo que lo más conveniente, yo creo que lo más conveniente debió ser antes, pero el hecho de que no se haya hecho antes no quiere decir que no es válido Yo creo que es válido, yo creo que el liderazgo político tiene que tener una posición lo más clara posible en algunos aspectos fundamentales ¿Por qué? Porque evidentemente el presidente es el presidente y va a seguir decidiendo toda la cosa Porque es el presidente de la república, todo lo poquito Ahora, es candidato, eso es verdad, es el presidente de la república, pero es candidato Entonces bueno, si la línea general solamente viene del presidente Hay una desventaja con los otros candidatos Pero el problema de aquí no es quien saque ventaja Yo creo que lo más conveniente es concertar en este momento Porque esa situación va a durar mucho tiempo por esa complicación de Haití Mucho tiempo va a durar eso Entonces, por ejemplo, la frontera no puede estar cerrada Ese es un punto donde, en el caso de la oposición, ya lo ha dicho, la oposición está planteando que no debe estar cerrada la frontera Un punto importante es que el presidente tiene que ceder El presidente debe ceder en algo, hasta por razones humanitarias Hasta por razones de defender la producción nacional Pero el sector de la oposición también tiene que ceder en algo Debe respaldar la defensa Yo creo que hay cuatro aspectos, son cuatro líderes principales que deben reunirse Los cuatro expresidentes de la república Pues perdón, Eury, de mi parte, de manera muy particular Yo no creo que deba producirse esa reunión con los expresidentes Porque si el presidente Abinader y su gobierno tomaron las medidas de manera unilateral Bueno pues, que sigan trabajando y sigan resolviendo el tema ellos Oye lo que yo estoy planteando Yo estoy planteando que tiene que haber una reformulación Yo digo, debe haber ahora una reformulación de cuatro aspectos principales donde estén de acuerdo Como una oposición país Eso creo yo ¿Y qué opinas de la barbaridad? Pero escúchame, escúchame, espérate No, no me meto a otra cosa Yo digo, llamar a los cuatro expresidentes de la república Los cuatro expresidentes, el presidente y los tres expresidentes Luis Abinader, Daniel Omedina, Leonel Fernández y Hipólito Mejía Está de cara a la nación sentarse con, desde mi punto de vista, cuatro aspectos fundamentales El presidente tiene que ceder Por eso digo, el presidente para lograr eso también tiene que ceder Entonces, cuatro aspectos fundamentales Cuatro aspectos El primero, ratificar todos, que en eso todos están de acuerdo La defensa de la soberanía A ver, plantea sacar al presidente de la república Güey, güey, güey No me... Están tranquilos Marmar y Mene, están tranquilos Ratificar la defensa de la soberanía nacional Pedir a la comunidad OEA, ONU, que sirva de mediador Que Haití pare la construcción en lo que dura esa mediación Y abrir la frontera por razones humanitarias Cuatro aspectos en los que los cuatro están de acuerdo En los que el país está de acuerdo Y creo que es la posición más objetiva ahora mismo Porque ese conflicto va a durar mucho tiempo Y va a tener implicaciones Si hay intervención en Haití va a tener mayores complicaciones para la república dominicana Entonces, yo creo Bienzo, es una sugerencia que le doy al presidente Luis Abinader Lo he hecho en varios momentos Se lo hice también a Danilo Medina en su momento Que siempre hay mejor que usted Es mucho más rentable siempre cooperar que competir Siempre más importante para la nación Que podamos concertar posiciones comunes A enfrentarnos innecesariamente Porque la situación electoral Ahí va a ser el enfrentamiento electoralmente hablando Pero debe haber una posición Y en eso estoy de acuerdo con el presidente Abinader Del liderazgo en sentido general Con las claves, los elementos fundamentales Ojalá pueda darse ese encuentro entre ellos Y esto de alguna manera Sueña, Eury Bueno, es mi sueño Es mi deseo Y creo que sería una de las cosas más convenientes Para la nación Si de verdad el liderazgo actúa Pensando más en el país Que en los intereses particulares de cada uno Ojalá el presidente los convoque Porque además el presidente puede hacerlo El que no quiera ir Bueno, porque no quiera ir Yo no creo Que si el presidente hace una convocatoria Con esa orientación Ninguno de los líderes deje de ir No lo creo Y si no lo hacen Uno conoce a Leonel y a Danilo Si no lo hacen, pierden ellos No me digas Si, oye Si el presidente Abinader Pone, lógicamente Tiene que decir Voy a abrir la frontera Voy a buscar la comunidad internacional O sea, él tiene que poner Una serie de elementos Y la oposición estaría de acuerdo ¿Y por qué ahora? Bueno, porque Si no fue antes La gente tiene derecho a reivindicarse El presidente no lo hizo Cometió un error Si reconoce Porque él lo tiene que reconocer Estamos de acuerdo El convocarlo Es reconocer un error Qué huevo en la vez Entonces, en ese sentido Creo que debe manejarse esta situación Finalmente quiero Porque no estuve En el programa en Nueva York A propósito de De la partida De nuestro amigo y hermano Don Álvaro Don Álvaro Todos saben que Estuvimos trabajando con él mucho tiempo Fuimos parte junto con él De muchas batallas En todos los órdenes Y para nosotros fue una Situación muy dolorosa Ya él había pasado En varios momentos por situaciones Habíamos estado siempre junto con él En esta ocasión ya Nos perdimos físicamente Pero yo creo que Don Álvaro Hoy yo publiqué un artículo En el periódico El Caribe Que quiero leer Algunos párrafos Como un reconocimiento Y un homenaje A lo que fue Don Álvaro para nosotros Don Álvaro Alvelo fue un ejemplo De un luchador sin tregua Y un guerrero De múltiples batallas Donde siempre Blandía su arma efectiva Del conocimiento Y la preparación académica Desde mi humilde punto de vista Yo creo que el mayor aporte De Don Álvaro Fue transformar La forma revolucionaria Hacer una transformación Revolucionaria en la radio Y en el oficio De crear opinión En los programas matutinos Su entrada De alguna manera Significó un impulso Y una adaptación A nuevos tiempos Y a tomar caminos diferentes Sus aportes Sus comentarios Sus análisis Sus conocimientos Expresados en pocos minutos En un comentario Significa Transformaron significativamente La forma de hacer radio Y de comentar en los medios Él decía Que no era un simple periodista Que era un intelectual Que hablaba por radio Y ciertamente Tenía razón En eso Aunque Y hay que ser honesto Y justo A pesar de esa amplia Formación académica Que tenía En muchas ocasiones Usaba expresiones cuestionadas Que incluso le costaron Sanciones en varios momentos Pero hay que entender Que eso lo asumía Como parte del entramado especial Que significó Esa su participación En la radio Y su forma Novedosa y agresiva De influir en los demás Una de las principales Cualidades de don Álvaro Era su solidaridad Era solidario En extremo Particularmente fui Parte de esa solidaridad En muchos momentos Él extendió su mano Para apoyarnos En muchas situaciones No solo a mí Sino a sus compañeros De trabajo A su familia A los propietarios De la emisora Donde estábamos A las personas Que le pedían Alguna ayuda O favor Él también dejó Sembrada Una gran semilla Y una gran enseñanza Para todos los comunicadores Y líderes de opinión De este tiempo Que es necesario Prepararse Leer mucho Saber hablar Y articular ideas Para poder asumir Con responsabilidad La tarea De hacer opinión Certera y objetiva Todos los días En esta época Incierta De mediocracia De sinsentido Y de falta de valores En los medios Esa enseñanza De don Álvaro Alcanza una dimensión Y una actualidad Extraordinaria En este momento Pido a Dios Todopoderoso Que le dé consuelo Y fortaleza A toda la familia De don Álvaro A doña Ivette Nuestra amiga Doña Ivette Pujol Su viuda hoy A sus hijos Mario Vanessa Claudia Karina A su nuera Federico Su yerno Arnaldo Sus nietos A todos Les pido un abrazo solidario Y les digo que como familia Deben estar orgullosos Y satisfechos De la vida La obra Y el ejemplo de don Álvaro Para finalizar Quiero dedicar Un fragmento Del poema Elegía Que el poeta español Miguel Hernández Escribió en 1936 Al enterarse De la muerte De su amigo Ramón Sijé Dedicárselo a don Álvaro Dice ese poema Yo quiero ser Llorando el hortelano De la tierra Que ocupa Jester Colas Compañero del alma Tan temprano Alimentando lluvias Caracolas Y órganos de dolor Sin instrumento A las desalentadas Amapolas Daré tu corazón Por alimento Tanto dolor Se agrupa En mi costado Que por doler Me duele Hasta el aliento Don Álvaro Gracias por su ejemplo Sus enseñanzas Y su solidaridad Hasta siempre Amigos y hermanos Bien, bien Señor Gracias por ver el video